La queratina de hombre me quedó espectacular, quiero que la veas Pide amiga que voy a hacer allí un negocio linda, tú sabes que me encantan los negocios Amiga que he estado como suave y todo, ¿cierto linda? Va a tocar por nuevo vender pijamas Super emprendedoras, amor Que me meto a las redes eléctricas Y tratándome mal amiga, todo el tiempo me tratan mal Amiga atacando a mi novia, que ella la da, que esa sí no la da Que la otra está muchísimo mejor entre mujeres atacándose O sea que vale más hoy en día un diseño de sonrisa, un abdomen y unos senos Que lo que lleves dentro de tu corazón Amor, yo te recuerdo que yo leí la oportunidad, Diana De que se pusiera linda, de que se pusiera hermosa Que cada vez se sintiera mejor Para que estuviera al lado mía y le dieran, amor, como te ves de bien Sí, sí, yo quiero, amor, también lo hago con mi novia ¿Por qué quieres por debajear a otra mujer? ¿Porque no está a mi altura? ¿O porque no tiene un diseño de sonrisa? No, linda ¿Estás loca? ¿Ah? ¿Tú estás loca? Deberías mejor comprar queratina, amor ¿Cómo que entre mujeres atacándonos? ¿Cómo que entre mujeres dándonos duro? Amor, yo te voy a contar, yo con Diana duré seis años, amor Seis años donde nos apoyamos Y el amor no dura para toda la vida Amor, desde julio nosotras no hacíamos el amor Desde el año pasado, desde julio, no hacíamos el amor Tú le puedes preguntar a ella No lo hacíamos, amor Ella estaba en el mundo del fútbol Yo estaba en el mundo de mi empresa Ella no me apoyaba casi en la empresa Yo tampoco en el fútbol Amor, ella andaba con sus amigas Yo andaba con mis amigos Amor, yo no quería seguir aparentando En redes sociales una relación que no había, amor Entonces, amiga, tú me juzgas que yo soy lo peor Tú me sigues juzgando con lo de la contadora Que soy una ladrona, que soy lavado de activos Amiga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque me superé? ¿Porque no dependo de un hombre? ¿Porque supe conseguir mis propias cosas? ¿Porque aunque me investiguen una y mil veces Todo va a salir bien? ¿Porque estoy haciendo bien las cosas delante del gobierno? Mira, amor Yo te voy a decir una cosa Yo con Diana construí muchas cosas Y yo en diciembre, cuando vi que me está yendo tan bien Con el combo relámpago Yo le compré un apartamento Le regalé el de Lolaya Amiga, le regalé la camioneta Mazda Amiga, le regalé una Ducati Le regalé una BMW Amiga, porque yo quise decirle gracias Porque me ayudaste a construir Gracias porque estuviste para mí Tal vez el amor se nos acabó Pero ¿sabes qué? Puedes contar conmigo siempre Pero amiga, me ataca que me estés juzgando Que me juzgues por lo de la contadora Que me juzgues por lo del amor Que me juzgues por todo, amiga Amiga, tú no sabes la necesidad de otra persona, amiga Amiga, tú sabes que a mí me va muy bien Y que yo vendo muchas queratinas Y que han querido acabar con mi emprendo Lo asomo Entonces, amiga De verdad, ponte la mano en el corazón Porque eso es que Cada ratico te estén atacando Que yo soy lo peor No, amiga Tú no conoces mi corazón, amiga Tú sabes que yo soy una mujer increíble Tengo una empresa maravillosa Amiga Amo mi equipo de trabajo Porque me han ayudado a crecer Amo mi empresa y mi familia Porque han estado para mí Pero, amiga Últimamente tratándome mal Todo el día O sea, amiga Todo el día Yo no podía hacer mi publicidad bien, amiga De todo el tiempo Estar saliendo aclarándole cosas Amor Amiga Dame la oportunidad De conocer mi producto Dame la oportunidad De conocer Mis termoprotectores, amor Que todos los días Trabajo para mejorarlos Ahorita estoy sacando Queratina de hombres Estoy mirando Cómo compro más planchas Siempre me estoy moviendo Pero bueno, amiga Yo quiero que sepas Que yo soy real Y que yo voy a seguir adelante Y que yo voy a seguir trabajando Por mi empresa Porque esa es mi motivación Seguir ayudando Así me paguen mal Yo quiero seguir creciendo Te amo, amiga Si me están investigando Que si me están investigando No hay ni una queratina Que no vaya sin el IVA Aún así regalo miles de queratinas Y ese IVA yo lo asumo Ese dinero yo lo asumo